¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Escúchala! Hay esa mujer que le está pasando y que me suena tanto Me vive amenazando que me va a dejar Todo este tu pelea no me lo aguanto Ya me estoy cansando, será por no dejar Por donde quiera que yo voy, vive pendiente de mí Por donde quiera que yo me puedo vestir y por qué muerta me va a gustar No quisiera el día de hoy vivir contigo feliz No sé el mundo de discutir y me pegue por no dejar Y la celosa perra está de moda ¡Ay, hombre, ay, hombre! Porque me quise la toda hora ¡Gamba, que baila! La celosa perra está de moda ¡Ay, hombre, ay, hombre! Porque me quise la toda hora y me pegue Ay, me quise la chica y se lo busca La copia y otra cosita para trabajar Que esto a mí me mortifica por no dejar Y esto a mí me abrió de encima Me lo voy a quitar y me permita de moda ¡Ay, hombre, ay, hombre! Porque me quise la toda hora ¡Gamba, que baila! Y la celosa perra está de moda ¡Ay, hombre, ay, hombre! Porque me quise la toda hora Arriba, arriba, ay, hey, 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 hey Arriba, arriba, mujer, arriba, fuera ¡Arriba, mujer, arriba, fuera! ¡Ay, Siri! ¡Ay, Siri! ¡Ay, hombre, el pase! ¡El pase de la celosa! Esas mujeres que están tan intensas Siempre están ahí pendientes de dónde va uno Y como dice el dicho, el que no será es porque no quiere Pero, pero tanta celadera Aburre, aburre, aburre Aburre, aburre Aburre, aburre, aburre ¡Ey, hey, 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 hey No pares, no pares, repítame, repítame, repítame el mismo pase, esta canción cuando yo la compuse, esta canción es de mi autoría y cuando la compuse la supe bien componer, bien, 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 porque es que esa tanta insistidera, tanta jodera, que ahora bueno, repítame el pase, ¿qué dices? Oye, mucha jodera, oye, pero que sabor, sabor. Música Álvaro Bárbaro Bueno, yo quiero una bullita arriba Arriba, 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 arriba Música Oye, Raúl, reto, mi nombre es el doctor Aleja, escuche la segunda estrofa, yo la compuse así, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, quiero salir volando, me tomaré la mano, diciendo que se va, Música 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 ¡Gracias!